Durante la clausura de la edición número 18 del programa Impulsa Emprendedores y Empresarios, el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, refrendó su compromiso para consolidar las buenas ideas de los jóvenes emprendedores. Ante más de 300 personas, dijo que su esfuerzo acompaña todas las ideas innovadoras para que se consoliden como empresas y no se pierdan en premios y romanticismo, sino que se hagan negocios y generen economía para el Estado. Asimismo, habló de la expansión de una segunda etapa del Parque Tecnológico Cluster Team con la finalidad de que más empresas incuben sus proyectos para lograr que sus iniciativas prosperen a mediano y largo plazo. Invitó a los participantes a integrarse a algunos de los programas y acciones que la SEDECO implementa para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas como capacitación, financiamiento, equipamiento, orientación y apoyo en el desarrollo de trámites y servicios para su operación. Cabe mencionar que desde el año 1998 a la fecha, 16.104 jóvenes bachilleres y universitarios han participado en el programa Impulsa Emprendedores y Empresarios, que consiste en una preparación de 25 semanas en la cual se les otorgan las herramientas necesarias para desarrollar proyectos con un sentido ecológico y social que además les otorgue una fuente de ingresos de manera sustentable.